En Goldsmedia lo damos todo por el fútbol regional. Trabajamos para que tengas la mejor información, las imágenes más espectaculares. Ponemos voz a tu pasión para que tu esfuerzo y sacrificio tengan premio. Te lo mereces todo. Te lo damos todo. Síguenos, estés donde estés. Crecemos juntos día a día. Junto a ti, traspasamos fronteras. Llegamos más lejos porque estamos más cerca. Vive el fútbol regional. Goldsmedia. Job. abiliza. Evangelista Griswick. Salty B now. energ.